En un banco de un parque, en un banco de un parque, una mañana, donde dulcemente los palomas se enamoraban, aquí, con un libro medio cerrado entre las manos estaba él, con los ojos fijos, pero olvidados, me acerqué, y con voz de rosado enamorado, me dije. Quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito al oído. Te quiero, te quiero, te quiero, pero quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito al oído. Y por ti, por ti me muero. Pero no me atrevo a decirte quiero, no vayas tú a fracasar, pero quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído. Por ti, por ti mi vida, me muero. Se levantó del banco, dejando el tiempo. Con la mirada vacía, con la mirada olvidada, recordando su pasado, recordando cuando te conocí. Por la vela de Santana, fue cuando te conocí, fue cuando te conocí, mi acuerdo que ella llevaba, un traje color de abril y en su cabeza premiada, una moña de jambín, una moña de jambín. Me acuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí, yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera. Y la quiero, y la quiero, y no la pude tener, cuando más a gusto estaba, cogió el camino y se fue. ¡Gracias! Y muchas veces me acuerdo, y me duele el corazón, se puede morir amando, pero no morir penando, como estoy muriendo yo. Y le pregunto a las flores, el corte de este dolor, y me contestan diciendo, que yo me estuve comiendo, las sobras que otro dejó. Y como le digo adiós, y como le digo adiós, que tú me dices más vida, que tú me dices más vida. Que tú me dices más vida, 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 que tú me dices Si tú me dejas me muero Eso es lo que yo decía Si tú me dejas me muero Eso es lo que yo decía Eso es lo que yo decía La palabra de te quiero Te la dije noche y día Acá me quise matar Me quise quitar la vida Me quise quitar la vida Solamente le pensé Que tú nunca fueras mía He dejado de sufrir Ni te quiero, ni te odio Ni siento nada por ti Mira si cambian las cosas Mira si cambian las cosas De cuando te conocí Vamos a cambiar la cosa El otro día me estaba jugando En Madrid Me salió la bailadora Y de buena primera ocasión Me veo ¿Al presidente? Quería quitarle el sitio A bailar ahora ¿Qué es lo que tiene que irse de todo? Porque ya Visto lo visto Los únicos que tenemos hipoteca Somos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!